bueno mis otros comenzamos con un corrector voy a estar utilizando el tono granola el de huda beauty lo vamos a estar aplicando en todo el párpado y luego voy a estar difuminando con una brochita de color la voy a estar aplicando también debajo de los ojos porque también vamos a aplicar la sombra y quiero que quede como que bien intenso así que vamos a terminar de difuminarlo muy bien sin formar pliegue luego voy a estar utilizando esta otra brocha de color vamos a estar utilizando la paleta de fantasy para esta marca las brochas o las paletas tienen código descuento cada uno ahora voy a estar utilizando este color como color naranjita y lo voy a estar aplicando en la cuenca luego voy a estar utilizando uno mucho más oscuro más intenso y la vamos a aplicar lo que es en el hueso en la cuenca y vamos a estar aplicando el color poco a poco ya que el maquillaje es un maquillaje de fantasía es un maquillaje inspirado este chicas ahí la estoy dejando en el título el nombre de la chica con la que me estoy inspirando es una colaboración que habíamos hecho en un grupo ahí en instagram y la verdad está muy lindo los maquillajes que la chica dibuja pues en sus brazos yo quise pues como que plasmarlo en mis ojos luego voy a estar utilizando de la paleta de do color la otra paleta voy a ocupar la sombra marrón y la voy a estar aplicando directamente así de esta manera y luego difuminamos con la sombra anterior esta parte si tiene que quedar como que bien marcada luego de la paleta de catrina voy a estar utilizando la sombra negra y lo vamos a aplicar con una brocha más pequeña esto lo estoy haciendo para que marque y se vea como que más bonito los en los tonos así como de oscuro a claro que de esta manera vamos a estar aplicando poco a poco esta sombra y luego volvemos nuevamente con la sombra café o la sombra naranja de esta manera vamos a tratar de combinar muy bien los tonos ahora utilizaré este color dorado de la otra paleta y lo voy a estar aplicando lo que es en el hueso de la ceja ahora utilizaré este otro corrector que es muchísimo más claro y con esta brochita sintética vamos a hacer lo que es el cut crease pero solamente un semi cut crease nada más ahora utilizaré este color dorado y lo estoy aplicando es como un dorado amarillo un dorado amarillo así se ve muy bonito lo voy a estar aplicando y a toquecitos vamos a estar aplicando poco a poco hasta ponerlo bien intenso el delineador que estoy aplicando en el día de hoy es uno que es japonés y vamos a hacer un delineado delgado pero alargado pueden hacerlo con gel o pueden hacerlo con lo que ustedes gusten y con lo que ustedes saben muchísimo más rápido bueno chicas luego voy a estar aplicando lápiz blanco este es de la marca kiss y aparte de poner el lápiz blanco le puse un poco de sombra amarilla ok ahora nuevamente vamos a tomar estos colores y lo vamos a aplicar debajo pero estoy agregándole un color como un tono así como un casi rojito y también lo pegamos con esta otra brocha que es de do color ahora lo que hice aquí fue humedecer lo que es este la sombra y lo que hice fue utilizarlo como delineado y lo ponemos aquí dentro de lo que es el cat gris ahora vamos a utilizar nuevamente el delineado negro y lo vamos a aplicar abajo también bien pegadito a las pestañas y luego vamos a pasar un poco de sombra negra luego voy a estar aplicando máscara de pestañas no se vayan a olvidar ese detalle de pasarle bastante como ya vieron es un maquillaje de fantasía chicas un maquillaje que la verdad pues me gustó mucho y quise compartirlo no es un maquillaje de halloween por si acaso como alguna dice no 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 son maquillajes fantasía pues en el maquillaje todo se vale así que yo quise hacer este este maquillaje que es una inspiración bueno ahora vamos a utilizar un delineador blanco de la de splash y vamos a hacer unas florcitas porque en el diseño pues que ya hace su mano es un unos ojos con unas flores blancas abajo y son unas flores muy lindas la verdad que a mí me gustó mucho este maquillaje me llamó muchísimo la atención así que por eso lo quise recrear luego chicas vamos a utilizar lo que es el polvo translúcido voy a estar utilizando el de visu ok y aquí acabamos con el rostro el labial que estoy utilizando es de feral cosmetics que se llama mocha y es un labial como un tono café las pestañas son de shop lady lashes son unas pestañas muy grandes y el iluminador de hoy es el de huda beauty y bueno creo que eso sería todo la verdad como ya vieron es un maquillaje como que para carnaval no sé pero me gustó mucho y quise pues hacerlo así en vídeo para que ustedes vean cómo lo hice y también apliqué iluminador en los labios y bueno pues mis sol espero que les haya gustado este maquillaje fantasía para carnaval pero no es para ella con ver pan así que nos vemos mis sol espero que les haya gustado no se olviden regalar un dedito arriba y suscribirse al canal así que la verdad como ya vieron este maquillaje es inspirado y la verdad lo adoré mucho así que bye bye mis solos y y y y y y y y ¡Gracias!